Bueno, esta parte sí, aunque no crean, suena algo tonto se puede decir, pero mirar a los ojos y sostenerlo dice muchas cosas. Bueno, y yo que no me da vergüenza mirarlos a los ojos porque yo soy súper tímida, entonces va a ser bien complicado, pero el que me haga ojitos bonitos, ahí se lo voy a elegir. Lo que sientas, Andreina, tienes que sentir en tu corazón quién te da esa vibra, recuerda que vas a tener una cena romántica con esta persona, o romántica o como tú quieras que sea, con esta persona que elijas, así que ¿estás lista? Sí, estoy nerviosa y lista. Andreina, pasa por aquí, por favor, aquí, como ayer, y vamos a ir llamando a los chicos para que vayan pasando, a ver, me quedo aquí y acá, Sebastián ya estás ahí, déjame adivinar, ¿quién es el primero? El primero, qué bárbaro, vamos. Ok, ya, muy bien. Alejandro, tu turno, vamos a ir, hace calor aquí. ¿Te sientes, no? O hace más ahora. Creo. Diego, es tu turno. Es como, tienes unos ojos así. Uy, por ahí, como imponente, así, como bravo. ¿Se te hace? Es pura carcasa. ¿Es pura carcasa? Sí, sí, estoy muy linda por dentro. Ok. Muy bien. Gracias. Miguel. Estamos hablando. Ok. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien. Todos tienen ojos así como imponentes, pero tú eres... Imponentes. Ajá. Ay. Ok. Ok, ya. Me voy a poner nerviosa. ¿Dónde? Oh, sí, se me va echando para atrás, tú segura. Austin, es tu turno. Vaya perru, perru, perru. Austin, baby. Vaya perru. Austin. ¿Eres el perrote mayor? Es muy grande, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, tazo, ella, tazo. No, pues estoy diciendo. A los ojos, a los ojos. No tienen que hablar, aprovechen el momento, hablen con la mirada. Siéntalo. Lo siento. ¿Lo siento? No, sí. ¿Dejándome llevar con las palabras de Vanessa? Austin, ¿no? Austin, ¿no? ¿Dejándome llevar con las palabras de Vanessa? ¿Dejándome llevar con las palabras de Vanessa? ¿Dejándome llevar con las palabras de Vanessa? Muy bien. Andrés, tu turno. Ay, Andrés es súper tierno. Andrés, ¿ya hace la segunda vez? ¿Qué dijiste allá? ¿Es la segunda vez? Andrés. Al haber ido así. Qué tierno, dice. Acá es Ruth. Don Day. A mí me da nota agarrar las manas de Andreina, porque yo la conozco de Ecuador, ¿no? Y si en Ecuador no cedió, se puede dar acá, ¿no? ¿Qué? ¿Tú a todas? No, eres pillín. Ya tú me conoces. Ok. De Tichar. Una, una. Porque vas... No hay que perder tiempo con este chico que... Es la mirada, es la mirada. Picaflor así. Uy, es la reputación que tienes, Don Day. Yo los guí. Eres chiquito, pero tienes como... Pero picoso. Ajá. Y sabes, él es el de dicote, ¿no? Él sabe ser el de dicote, ¿no? Él sabe ser el de dicote. Él sabe ser el de dicote, ¿no? Él sabe ser el de dicote. Picaflor así. Picaflor, picaflor. Oye, bordeón. Picaflor, picaflor. Picaflor, picaflor. Todo lo mismo, cada güey. Este te va. Ustedes me hacen muy... Ok, yo. Muy bien Ok Muy bien, ven para acá Me intimidó Me miré la boca Intensa, cuéntame tu experiencia Intensa mirar a los ojos de los nueve chicos O sea, hace mucho tiempo Bueno, yo no soy mucho de hacer contacto visual Porque soy un poco tímida Aunque aquí donde está la tímida Soy muy nerviosa Pero pues ustedes me han hecho sentir en casa Y todos tienen una mirada muy penetrante Y muy de ganas de enamorarse Siento que son de corazón lindos Es momento que reveles el nombre de la persona Con quien decidiste ir a una cena más privada Y conocerlo un poquito mejor Bueno, todos están súper guapos Espero poder elegir bien Y Miguel Sí Sí, Miguel Sí, Miguel Yo sabía que yo sabía que Yo sabía que Yo sabía que Qué lindo ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Sí, es que súper tierno ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Yo soy así como que todo poquito a poquito Pero te ves súper... Sí, a partir de cuando lo conocí ayer Era como que súper sincero de que decía yo hago esto y hago esto acá a ellos Y pues... ¡Ay, me encanta, me encanta! ¿Se puede decir que ella votó por él? ¿Hubo un voto para él, no? Ahora, no sé si tuvo votos para él ayer, güey, no No era que tenía el nombre, pero... Y Cuba 1, güey ¿Quiere decir que cambió de decisión? No, siéntese, siéntese A ver, eso tendrá su oportunidad No, pero yo me quiero sentar con ella ¡Ah! ¡Ah! Acuérdense que esto puede cambiar todo O sea, ella a lo mejor ayer tuvo una impresión diferente Hoy lo conoce un poco mejor Yo sé que lo leyó por la guitarra ¡Ah! Sí, la verdad que... ¿Viste? Sí, dice ¿Viste? ¿Viste? No, no... Mañana todos con guitarra, todos con guitarra, güey Eh, bueno, me siento bien chévere Yo no sé cómo Vanessa puede estar aquí con tantos hombres así Ya ven ¡Bien! Bien, privilegiada No, Andreina, lamentablemente, Miguel, la tengo que mandar a la casa con su poder Andreina, me tengo que ir A la casa ¡Chao, chicos! En serio, aquí está, llévatelo Y luego se te va a explicar mejor Andreina, por favor, ya cambia esa perspectiva que tienes de mí Por favor, te lo pido Pues tienes que hacer algo para que todas no pensemos eso ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Todas! 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 ¡Ya no son todas! ¡Ya no son todas! ¡Todas! ¡No son todas! buena vibra, me parece súper guapa y creo que es una gran oportunidad salir a una cena con ella y conocerla un poquito más. ¿Pero votaste por ella? Sí, 100%. Ella sabía. Ella sabía totalmente. Dije, estos son los únicos dos que tenía yo, que sabía, porque votaron por el feeling y porque uno sabe, uno sabe, uno se da cuenta, uno se da cuenta donde hay que piensan que allá piensan que eres un picaflor todas. A ver, pero es una cosa que yo, desde que tú me presentaste. Eso es muy cierto, eso es muy cierto, estoy honesto. Mira, una de las cosas que yo acepté esto es por salir de ese círculo. Soy una de las personas que siento que perdió esa esencia de poder enamorar a una mujer porque siento que ya no soy el hombre de antes que podía ser muy sensible. Sí lo sigo siendo, pero ya no en el amor, es como que no le doy chance y prefiero, como ella lo dijo, estar de aquí, allá, de aquí. Pero ya es momento. Yo quiero una mujer que me centre y ahora que tengo esa mala película, porque es una mala película que piensen todas, me va a costar más. Pero bueno, todo es posible, eso apenas empieza. Eso, pero no es imposible, no es imposible. Bueno chicos, hoy se vivieron muchas emociones, muchas cosas pasaron, lo voy a dejar para que platiquen, así que me despido chicos. Hasta la próxima. Mi hijo tiene su primera cita y con la que te dije que era la bonita, Andreina es bonita, súper bonita, súper bonita. Voy a ser súper sincera, a mí me atraen pues como una chica soltera, algunos, o sea, me parecen lindos todos, pero hay unos tres en especial que me parecen lindos y me pone nerviosa a uno. Pero pues Miguel tiene esa actitud relajada que siento que podría conversar. Andreina, ¿a quién es la quinta? ¿A quién es la quinta, amiga? No se lo van a imaginar. Paraguay. No. A ver, espera, yo quiero saber. ¿Cómo fue? Yo les digo que yo sorprendo. Perú, México, Perú, 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 Puerto Rico. No, Colombia. No. No. ¿Quién? ¿Quién? No. Andrés. No. ¿Quién? No hay más. Bolivia. Paraguay. No. Alejandro. Pero si ya vimos todo. Cuba. Cuba. No. Panamá. Panamá. Yo te dije, yo te dije, porque él ha cantado todo el día. El cantante. En cambio, yo siento que Miguel es una persona como romántica, como que vamos a poder conversar y él me dijo todo. O sea, cuando yo lo vi, me dijo a tu tiempo, a tu tiempo. Y yo, eso me. Me dio confianza. Me dio confianza. En cambio. Los otros son guapísimos, todos son guapos y obviamente me hubiera gustado, pero como que lo que mi corazón decía era Miguel. Ya, eso. ¿Qué hiciste como para. Y eso que no es que estoy enamorada porque pues no los conozco en persona. Puede ser que Miguel pare se vea lindo y puede ser arrogante, pero es como que. Bien empezar por ahí. Ok. Intuición, intuición.